La ciudad más afectada por el intenso temporal fue Encarnación. Las ráfagas de viento desde hasta 145 kilómetros por hora y lluvias provocaron el desprendimiento de techos. Derribaron columnas de cemento, ramas de árboles y hasta una antena de una radioemisora. En Ciudad del Este, las intensas lluvias inundaron las calles de la ciudad. En Asunción y Área Metropolitana también se reportaron destrozos. Automovilistas se vieron afectados por las lluvias, ya que varias vías se quedaron inundadas y prácticamente intransitables por los raudales. También las edificaciones se vieron afectadas. Parte de la muralla del Colegio Cristo Rey se desplomó y quedó sobre la avenida Colón, mientras que una vivienda del microcentro quedó prácticamente derrumbada. Y como era de esperarse, el servicio de energía eléctrica se vio afectado por el temporal. Unas 680.000 personas fueron perjudicadas por los apagones. También el servicio de agua potable tuvo inconvenientes. Para este jueves, Meteorología pronostica una jornada inestable con lluvias y tormentas eléctricas. La alerta admitida abarca seis departamentos en el centro, norte y este de la región oriental y parte del Chaco.